Que ya finalizaron los estudios para realizar una intervención en la avenida Galo Plaza Lazo es lo que afirma la empresa de movilidad y obras públicas de Quito, por lo que los trabajos se realizarán en dos fases. La primera fase son 7.4 kilómetros que va desde Oyacoto hasta Carcelén. La segunda fase va desde Carcelén hasta El Labrador. El costo total de rehabilitación será de 13 millones de dólares, lo que incluiría también la intervención en algunas intersecciones aledañas. Porque una vez que nosotros ya intervengamos en la Galo Plaza, no sería deseable que la empresa de agua potable tenga que de nuevo abrir la vía para corregir o para reemplazar parte de su infraestructura. Y es que actualmente la vía luce así, por lo que afirman que el proceso para realizar la obra avanza a la brevedad posible, aunque cada fase tomará al menos 12 meses. Y se realizará paulatinamente de tal manera que no afecte la movilidad. Por su parte, el alcalde capitalino Pavel Muñoz aseguró que esta obra forma parte de los al menos 60 procesos ya publicados en el portal de compras públicas, para así mejorar las vías de la ciudad. La Simón Bolívar a la altura de Guayabamba, Tumbaco en el paquete número 1, la avenida Guayasamín también está en etapa preparatoria. Nos preparamos para nosotros mismos intervenir al menos de una fase la Simón Bolívar. Por ahora, el municipio de Quito pide paciencia a la ciudadanía mientras se desarrollan estas obras, pues la rehabilitación de vías provocará en menor o mayor magnitud el cierre de calles.